Hoy volvemos a interpelarle en materia de política universitaria. Lo hicimos ya dos veces con usted en la anterior legislatura, la última en junio del 2021. Los universistas en los últimos meses hemos hablado de nuevas titulaciones, hemos hablado de las condiciones del profesorado, de contratos predoctorales, de proyectos de investigación, de congresos científicos o de escalera de excelencia. Volvemos a hablar esta tarde de todo esto, de tal manera que abordaremos la docencia, la investigación, la gestión, el profesorado y los estudiantes. Pero permítame que empiece diciéndole, por si no lo tiene claro, qué es una interpelación. Ustedes son gobierno, nosotros controlamos al gobierno, nosotros queremos hacer útil esta tarde, por tanto haremos una serie de preguntas que esperemos que al menos tenga la decencia de contestarnos. Mire, se acordará, señora Lucas, que allá por el 26 de julio de 2016, después de muchos años de debate, la Consejería de Educación firmó dos acuerdos. Uno con las universidades públicas, otro con las universidades privadas. Tenía que ver con el nuevo mapa de titulaciones y lo firmó con las públicas, por un lado y las privadas por otro, porque las universidades públicas no estaban dispuestas a asumir la cesión que ustedes habían hecho a las universidades privadas. ¿En qué consistía esto? Pues miren, en ese acuerdo, a las universidades públicas tan solo le permitían implantar nuevos másteres. A las universidades privadas, 25 nuevos grados. Y esos grados habían sido, en muchos casos, durante años, acreditados sin seguir los procedimientos que tiene la Consejería. La deslealtad fue premiada por ustedes. Volvieron a hacer en el año 2019 un nuevo acuerdo que permitió tres nuevos grados en las universidades públicas y cuatro en las privadas. Y parece que el 28 de julio pasado, en el Consejo de Gobierno, plantearon dos nuevos grados en universidades públicas, la actualización entre los dos, y dos en las privadas. ¿Qué han hecho en materia de titulaciones en seis años? Pues miren, en seis años se han autorizado cinco grados a universidades públicas, 31 grados a universidades privadas. No sé si me ha entendido bien. Cinco universidades públicas, 31 universidades privadas. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de esta política? Pues que en ese periodo, desde el curso 2015-2016 hasta la actual, las universidades públicas han perdido casi 5.000 estudiantes, las privadas han ganado 6.500. Pregunta muy sencilla, señora Lucas. ¿Qué intereses defiende el Gobierno de la Junta de Castilla y León para priorizar a las universidades privadas respecto a las universidades públicas? Y nosotros no eludimos ningún debate. Por tanto, hoy vamos a hablar también de algo que está en la calle, que es la oferta de nuevos estudios de medicina en nuestra comunidad autónoma. Lo vamos a hacer poniendo, en primer lugar, un titular de un periodico relevante a nivel nacional de el pasado fin de semana. Dice textualmente, la oferta de grados de medicina ha pasado de 28 a 50 en 15 años. Hoy en Castilla y León seguimos teniendo los mismos que en el año 2007. Así que, mientras otras comunidades autónomas han incrementado sustancialmente su oferta en grados de medicina, fíjese, este mismo curso simultáneamente se ha implantado en Jaén y en Almería. Los diferentes gobiernos del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma no han querido abordar este debate de forma seria. Somos conscientes, señora Lucas, que este no es un debate sencillo, que hay que plantear, por ejemplo, la disponibilidad del profesorado, pero mirando para otro lado, como han hecho ustedes durante los últimos años, lo único que han conseguido es que otras comunidades autónomas hagan las tareas que nosotros no estamos haciendo. Conoce, igual que nosotros, numerosos dirigentes de su partido que se han mostrado partidarios en los últimos años de implantar el grado de medicina en cada uno de estos campos. Por eso, la opinión relevante que nos interesa es la suya. Señora Lucas, esta tarde debe dejar claro, ¿está dispuesta a iniciar los trámites legales para implantar estudios de medicina en Burgos y en León? ¿Lo está o no lo está? En el ámbito del profesorado universitario, conoce como nosotros que tiene una edad media muy elevada. Le hemos dado algunas de los datos, los últimos disponibles, la evolución entre el 2011 y el 2018, y estábamos en un aumento con casi más de 50 años de media. Y también de precarización. Así, en el año 2017, el 64% de los contratos se había reducido al 61% en indefinidos y la mayor parte de los contratos universitarios tenían la consideración de precarios. Somos conscientes que esto ha cambiado para mejor, por poco, en los últimos años, consecuencia de las políticas del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, y la eliminación de las restricciones en la tasa de reposición, pero queda mucho por hacer. Por eso también le planteamos. ¿Está dispuesta la Junta de Castilla y León a acordar con las universidades públicas un plan que permita rejuvenecer y estabilizar las plantillas del profesorado dotado de suficiente presupuesto plurianual para él mismo? Sabe que hay diferentes objetivos. Nosotros se los queremos recordar hoy. Primero, estabilizar y promocionar al actual profesorado universitario. Lo segundo, aumentar los contratos predoctorales, que, por cierto, estuve un año sin convocarlos, se lo han convocado el pasado mes de agosto, exactamente con los mismos que había previamente. Y también necesitamos una convocatoria autonómica de contratos postdoctorales para dar salida a aquellas personas que quieren venir a nuestro país y a nuestra comunidad autónoma. Durante años han estado, en muchos casos, sin otra opción, investigando en el extranjero. Mire, hay una opción de jóvenes investigadores, de asociaciones que se defienden de otras comunidades autónomas, lo he dicho más veces, porque se puede hacer en Andalucía con el Gobierno Socialista, con el Partido Popular, y aquí no, la dotación de plazas de ayudante doctor por necesidades investigadoras. Quiero que hoy nos deje, si ha cambiado de opinión y está de acuerdo o no a que esas plazas puedan convocarse. Se lo decíamos respecto a los contratos predoctorales. Han vuelto a sacar 90. Durante el año 2021 no se realizó ninguna convocatoria. Conoce, igual que nosotros, que hay la posibilidad de duplicar el presupuesto. A nosotros nos parece que las condiciones actuales requieren el mayor esfuerzo posible. Por tanto, le preguntamos con claridad. ¿Tiene prevista la Junta de Castilla y León utilizar la prerrogativa de duplicar el presupuesto para aumentar el número de contratos predoctorales en la convocatoria que se ha habido el pasado mes de agosto? Sería algo razonable. Llegar a ser profesionalitario no es sencillo. Hay que empezar haciendo una tesis y después, probablemente, durante mucho tiempo, estar trabajando en condiciones que no son las que son acordes a la formación. Pero qué menos que, si se ha perdido un año, se dupliquen ahora, en el ámbito de la convocatoria de la Junta, los contratos que se van a adjudicar. Estos contratos predoctorales tendrán indemnización gracias a la nueva ley de ciencia. Una ley que también apuesta por la estabilización del personal de investigación. Y esta es una buena noticia para la ciencia. Pero aquí tenemos un deber que tiene usted sin cumplir, señora Lucas. Se lo voy a leer de forma textual porque lo firmó el señor Mañueco, aunque eso aquí no sirve para nada. Da igual lo que sirve el señor Mañueco, pero luego hace lo que le dé la gana. Pero allá, por el mes de junio del año 2020, la medida 70 del pacto de reconstrucción, seguro que la conoce, ¿verdad? Dice textualmente, elaborar una nueva ley de ciencia para relanzar políticas eficaces en IMAX de Masí, involucrando directamente a las universidades públicas y centros públicos en la dirección de la política de investigación, al objeto de converger progresivamente con el nivel medio de inversión presente en otros países europeos. Bien, señora Lucas, la excusa de estos últimos tiempos ya no está. Decía, primero haremos la estatal, luego la autonómica. Está publicada hace año y medio. ¿Cuándo van a presentar, señora Lucas, el anteproyecto de la nueva ley de ciencia autonómica? Y, puestos a hablar de incumplimientos, vamos a recordarle de nuevo la medida número 66 de ese plan, que decía textualmente que se establecería una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad durante el curso 2021, que no la hubo, y las ordinarias fueron más bajas todavía, para seguir garantizando que Castilla y León continúa por encima de la media de las comunidades autónomas con una cuantía de 8 millones de euros. No la hubo en el 2021, no la hubo en el 2021-2022, la va a hacer, señora Lucas, en el curso 2022-2023. Mire, tenemos la percepción de que no lo va a hacer, ojalá nos dé la alegría esta tarde, pero en este caso reconocerá con nosotros, esperemos que no tenga ningún empacho, que la política de becas del Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido, durante los últimos años, un auténtico acierto. Un incremento del 44% de presupuesto desde el año 2018 hasta el año actual. Y vamos a volver a hablar de incumplimientos. Le pregunté ya en el Pleno. Hace, creo que, tres plenos. Acuerdo de octubre del 2019. Financiación de los gastos corrientes del Centro de Investigación del Cáncer. De forma progresiva, empezando en el año 20 por 250.000, llegando al 2023 a un millón de euros. Entonces, empezó a decir cosas que no tenían nada que ver con aquella pregunta. Hoy, ya que estamos interpelando y vamos a hablar solo de esto aquí, delante de la Cámara, va a cumplir ese acuerdo unánime de este Pleno y va a destinar al menos para gastos corrientes y de funcionamiento del Centro de Investigación del Cáncer un millón de euros durante el año 2023, ahora que está, parece, elaborando el presupuesto. Y puestos a hacer incumplimientos llevan 900 días, señor Lucas, 900, sin la convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación. ¿Cuándo la van a sacar? ¿Qué ocurre con la escalera de excelencia? ¿Cuándo va a ser la próxima convocatoria? ¿Qué ocurrirá con aquellos centros de investigación que consiguieron recursos en la convocatoria anterior, se han presentado a una convocatoria estatal que es muy competitiva y no los obtengan? ¿Van a quedarse ya sin ningún recurso autonómico para desarrollar sus planes? ¿Van a recuperar, señora Lucas, los congresos científicos durante esta legislatura? ¿Van a financiar el 100% de los gastos de personal de nuestras universidades públicas? Sí, señor presidente, dos segundos y termino. ¿Va a optar alguna medida para que las universidades públicas tengan cuanto antes contabilidad analítica, que es fundamental para poder planificar el futuro? Estas son preguntas fundamentales para la comunidad educativa. Que nosotros las hagamos es una obligación. La suya, ojalá lo haga, si no estamos tan seguros, es que ahora dé las respuestas correspondientes. Pues mire, señora Lucas, si interpelar no es preguntar, es que no sé de qué estamos hablando aquí esta tarde. Dice que le hemos hecho muchas preguntas, desde la primera hasta la última tienen que ver con política universitaria. Y que le hemos reclamado mil cosas, pero el Gobierno de España no le da dinero. 1.646 millones de euros más para 2023. Fíjese lo que es. Ahora, a ver cuánto es capaz usted de conseguir para educación o para universidades. Estaremos pendientes, nos alegraremos por todo lo que vea y si de vez en cuando le agradece al presidente del Gobierno, del Gobierno de España, el gran compromiso con esta tierra, tampoco estaría de más. Mire, ha presumido, porque yo no voy a ser como usted, le voy a contestar las cosas que dice y luego le voy a reiterar las preguntas. Ha presumido de la bajada de tasas universitarias. Pues bien, nos parece muy bien. En esta tribuna quien habla las consiguió con un acuerdo con el consejero Fernando Rey en la legislatura entre 2015 y 2019. Ese fue el principio de la bajada. Ahora, todavía le queda tarea porque tenemos las tasas en doctorado de las máscaras de España y tenemos las tasas de grado en segunda, tercera y cuarta matrícula de las máscaras de España. Por tanto, hay tarea por hacer, nosotros nos parecerá bien si lo hacen. Y he vuelto a preguntar por la EBAU única. Fíjese, qué conversos. Entre el 2011 y el 2018 el gobierno del Partido Popular impuso una ley, la LOMCE, desarrolló una EBAU, la actual y calladitos. Y ahora les parece mal que la nueva ministra haga lo que estas cortes aprobaron en diciembre del año pasado, buscar un sistema homogéneo en toda España. Señora Lucas, ya está bien de engañar a la gente. La EBAU actual, la que a usted no le gusta y parece a estos señores tampoco, es la EBAU de Rajoy. Deber, de Mañueco y del Partido Popular, la que ustedes pusieron y la que le impusieron al conjunto de España. Así que, si quieren cambiarla, trabaje y convenza al resto de los consejeros de las comunidades autónomas que es la tarea que le toca a usted, en la que se está ahora y porque la ministra de Educación ha abierto ese debate que es importante para nuestra comunidad autónoma. Estaremos a su lado si es capaz de conseguir aquello que aprobamos aquí, un sistema homogéneo para el conjunto de España, que es el que defiende, por cierto, a la ministra Pilar Alegría. Y bien, vamos a volver a hacer a preguntarle de lo que usted no quiere contestar. Le he preguntado qué intereses defiende con las universidades privadas. No me ha contestado. Desde luego, lo que sí le aseguro es que la calidad de la educación no es mejor en las privadas que en la pública. Basta ver al señor sentado ahí esta tarde, que estudió en la universidad privada, y lo que ha hecho en este pleno que es una auténtica vergüenza. Mire, ¿tiene intención de iniciar los trámites para implantar estudios de medicina en Burgos y León? Pues no lo sabemos, pero se acaba de ir. Este señor es el señor Vázquez y dijo el sábado pasado estudiará el proyecto de la Facultad de Medicina en Burgos porque no tiene nada en contra. Señora Lucas, usted tiene algo en contra. Y el mes pasado, en León, el Ayuntamiento de Unanimidad, impulsado por los socialistas, aprobó lo mismo. El Partido Popular votó a favor. Aclare esta tarde, aunque solo sea eso, ¿va a iniciar los trámites para los estudios de medicina en Burgos y León durante esta legislatura? Por fin, por lo tanto, durante el año que viene. No he dicho nada de la creación de plazas de ayudante doctor por necesidades investigadoras, ni si van a duplicar o no porque han perdido un año el número de contratos predoctorales, tampoco cuándo va a presentar la nueva ley de ciencia autonómica, porque la van a hacer, ¿verdad, señor Lucas? Van a cumplir ese acuerdo, por cumplir alguno. Número 70 de junio del año 2020. No ha dicho nada de la otra parte, que ya sabíamos que no lo iban a hacer, 8 millones de euros de una votación extraordinaria de becas para estudios posobligatorios, ni tampoco de cumplir el acuerdo del Centro de Financiación del Cáncer. Se lo vuelvo a recordar, año 2023, un millón de euros para gastos de funcionamiento. Firmado, votado por todos los grupos en esta Cámara. Junto a eso, le he preguntado cuándo va a sacar la próxima convocatoria de los proyectos de investigación y de la culpa que tiene el Gobierno de España porque no ha hecho el programa operativo, pero acaban de sacar los contratos productorales con el Fondo FEDER. Sí, sí, en agosto. No, 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 mire para abajo que lo ha hecho. Por tanto, algo de tener. ¿Saben lo único que han hecho sobre proyectos de investigación desde el año 2020 que se sacaron la última convocatoria? Esta indecencia. Esta indecencia es de mayo, sí, mire, mire, mayo del 2021. Quitaron 3 millones a nuestros investigadores para proyectos de investigación para darse la enseñanza privada concertada. Y eso es una auténtica vergüenza que la han hecho ustedes y que la hacen regularmente. Dice que está muy contenta, muy, muy contenta de los centros de excelencia y nosotros, tan contentos como que le queremos que desde el 2019 nos saca la convocatoria. Ya le he preguntado, ahora cuando se acabe la financiación ¿qué van a hacer si no consiguen la catalogación estatal? ¿Van a seguir financiándolos o no? Porque eso es muy relevante. No ha dicho nada de la celebración de nuevos colegios científicos ni tampoco de la financiación del 100% del capítulo 1. Señora Lucas, si quiere ser útil a quien nos esté escuchando, igual que ha hecho este grupo que ha contestado lo que usted ha dicho, tenga la decencia de responder a nuestras preguntas. ¡Suscríbete al canal!